bienvenidos al canal sagrada manifestación de dios portal de la fortuna prepárate en junio el dinero fluirá en tu vida atrae dinero y riqueza confía bienvenido al portal de la riqueza donde las puertas de la abundancia se abren para ti en este mes especial de junio prepárate para una transformación financiera como nunca antes has visto esta poderosa oración dedicada a san cipriano es una llave mística que desbloqueará el flujo constante de dinero y riqueza en tu vida al recitar estas palabras sagradas activarás las fuerzas cósmicas de la prosperidad y atraerás oportunidades financieras que estaban esperando encontrarte no es sólo una oración es un compromiso con tu propia capacidad para generar riqueza y éxito con fe y confianza declara que junio será el mes en que las barreras se desmoronan y las corrientes de riqueza fluyen libremente hacia ti este es el momento de creer en el poder del universo y en tu capacidad para atraer todo lo que deseas recita esta oración diariamente y siente cómo comienza la transformación cada palabra pronunciada te acerca más al destino próspero que mereces cree confía y observa cómo el dinero y la riqueza fluyen en tu vida junio será el comienzo de una nueva era de abundancia para ti suscríbete al canal dale like y comparte este vídeo para que youtube distribuya nuestras oraciones a más personas decreta tu fe en los comentarios con la ayuda de san cipriano este mes el dinero fluirá en mi vida atrayendo prosperidad y riqueza amén que la luz sagrada de san cipriano ilumine todas las áreas de tu vida bendiciendo tus caminos con una fuente de oro y miel este decreto está sellado y la riqueza está manifestada oh glorioso san cipriano guardián de las llaves que desbloquean los tesoros ocultos de la tierra y los mares invoco tu poderosa presencia en este mes de junio como tus devotos te pedimos humildemente que nos guíes por el camino de la prosperidad y la opulencia santo poderoso cuya sabiduría trasciende los tiempos y cuyos hechos aún resuenan en las esferas de lo invisible abre para nosotros el portal de la riqueza concédenos la gracia de comprender y aplicar los principios divinos de la abundancia que cada paso que demos sea guiado por tu luz que ilumina las oportunidades y aleja los obstáculos san cipriano maestro de lo oculto y del conocimiento secreto enséñanos a magnetizar y atraer la fortuna que nuestras manos se abran para recibir y que nuestros corazones sean generosos para compartir que la riqueza fluya en nuestras vidas como un río caudaloso trayendo paz seguridad y la posibilidad de ayudar a los demás que en junio bajo tu protección e inspiración el dinero llegue a nosotros de maneras esperadas e inesperadas que nuestra fe y nuestra dedicación sean las llaves que abran las puertas del éxito financiero con tu intercesión san cipriano que podamos prosperar crecer y glorificar al creador con nuestros actos y bendiciones recibidas con fe y certeza confiamos en tu poderosa intercesión sabemos que a tu señal las riquezas del mundo pueden ser reveladas y entregadas a los verdaderos buscadores concédenos por lo tanto la sabiduría para buscar el valor para actuar y la gratitud para agradecer salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará en prados de tiernos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por días sin fin salmo 66 aclamen a dios con alegría habitantes de toda la tierra canten a la gloria de su nombre denle la gloria en la alabanza digan a dios cuán admirables son tus obras por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre vengan y vean los actos de dios admirable en sus hechos para con los hijos del hombre el convirtió el mar en tierra seca y por el río pasaron a pie regocijémonos en él se enseñorea con su poder para siempre sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él bendigan o pueblos a nuestro dios hagan que se escuche la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalasen nuestros pies tú nos has probado o dios nos has purificado como se prueba la plata nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua pero luego nos sacaste a abundancia entraré en tu templo con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros sacrificaré toros y machos cabríos vengan oigan todos los que temen a dios y contaré lo que ha hecho por mi vida a él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad el señor no me habría escuchado pero de veras dios me ha escuchado él atendió a la voz de mi oración bendito sea dios que no echo de si mi oración ni de mi su misericordia salmo 144 bendito sea el señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío mi refugio y mi libertador mi escudo en quien he confiado el que sujeta los pueblos debajo de mí oh señor que es el hombre para que pienses en él que es el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a un soplo sus días son como la sombra que pasa oh señor inclina tus cielos y desciende toca las montañas y hume despide relámpagos y dispersalos envía flechas y túrbalos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira oh Dios a ti cantaré un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas tú eres el que da victoria a los reyes el que rescata a su siervo David de la maligna espada rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio nuestros graneros estén llenos proveyendo toda clase de grano nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas bienaventurado el pueblo al cual así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor en junio estoy abriendo nuevas puertas de prosperidad confío en el flujo de la abundancia el universo está enriqueciendo mi vida estoy preparado para recibir riquezas inesperadas que transformarán mi realidad cada día de junio mi conexión con la riqueza se fortalece el portal de la riqueza está abierto para mí camino confiado hacia mi prosperidad este mes veo el dinero fluyendo libremente hacia mí atrayendo más prosperidad en junio cada uno de mis pensamientos de abundancia se materializa en realidad financiera confío y recibo el dinero viene a mí de fuentes esperadas y sorprendentes mi capacidad de atraer riqueza es ilimitada especialmente este mes junio es mi momento de prosperar en la luz de la abundancia atraigo y acepto riquezas pues es mi derecho divino prosperar declaro que junio estará lleno de bendiciones financieras y oportunidades de crecimiento y oportunidades de crecimiento el dinero es una certeza para mí este mes siento la energía de la prosperidad envolviéndome en junio estoy preparado para presenciar milagros financieros que el universo ha reservado para mí este mes cada decisión que tomo abre caminos hacia más riqueza confío en que las fuerzas del universo están trabajando para llenar mi vida de dinero y éxito mi fe en el flujo de la riqueza atrae más abundancia de la que jamás imaginé en junio cada acción mía es un imán para el dinero y la prosperidad abrazo la riqueza que junio trae estoy destinado a prosperar con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el futuro próspero que me espera entrego mis intenciones al cuidado de San Cipriano y a las fuerzas divinas del universo agradezco por la riqueza que ya está en camino y por la abundancia que se manifiesta en cada aspecto de mi vida que las bendiciones recibidas se multipliquen y que la prosperidad sea una constante en mi camino me comprometo a usar estas dádivas con sabiduría y generosidad ayudando a mí mismo y a los demás santo poderoso cuya sabiduría trasciende los tiempos y cuyos hechos aún resuenan en las esferas de lo invisible abre para nosotros el portal de la riqueza concédenos la gracia de comprender y aplicar los principios divinos de la abundancia que cada paso que demos sea guiado por tu luz que ilumina las oportunidades y aleja los obstáculos san cipriano maestro de lo oculto y del conocimiento secreto enséñanos a magnetizar y atraer la fortuna que nuestras manos se abran para recibir y que nuestros corazones sean generosos para compartir que la riqueza fluya en nuestras vidas como un río caudaloso trayendo paz seguridad y la posibilidad de ayudar a los demás que en junio bajo tu protección e inspiración el dinero llegue a nosotros de maneras esperadas e inesperadas que nuestra fe y nuestra dedicación sean las llaves que abran las puertas del éxito financiero con tu intercesión san cipriano que podamos prosperar crecer y glorificar al creador con nuestros actos y bendiciones recibidas con fe y certeza confiamos en tu poderosa intercesión sabemos que a tu señal las riquezas del mundo pueden ser reveladas y entregadas a los verdaderos buscadores concédenos por lo tanto la sabiduría para buscar el valor para actuar y la gratitud para agradecer salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará en prados de tiernos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por días sin fin salmo 66 aclamen a dios con alegría habitantes de toda la tierra canten a la gloria de su nombre denle la gloria en la alabanza digan a dios cuán admirables son tus obras por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre vengan y vean los actos de dios admirable en sus hechos para con los hijos del hombre él convirtió el mar en tierra seca y por el río pasaron a pie regocijémonos en él se enseñorea con su poder para siempre sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él bendigan oh pueblos a nuestro dios hagan que se escuche la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalasen nuestros pies tú nos has probado oh dios nos has purificado como se prueba la plata nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua pero luego nos sacaste a abundancia entraré en tu templo con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros sacrificaré toros y machos cabríos vengan oigan todos los que temen a dios y contaré lo que ha hecho por mi vida a él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad el señor no me habría escuchado pero de veras dios me ha escuchado él atendió a la voz de mi oración bendito sea dios que no echo de si mi oración ni de mi su misericordia salmo 144 bendito sea el señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío mi refugio y mi libertador mi escudo en quien he confiado el que sujeta los pueblos debajo de mí oh señor que es el hombre para que pienses en él que es el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a un soplo sus días son como la sombra que pasa oh señor inclina tus cielos y desciende toca las montañas y humeen despide relámpagos y dispersalos envía flechas y túrbalos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira oh Dios a ti cantaré un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas tú eres el que da victoria a los reyes el que rescata a su siervo David de la maligna espada rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio nuestros graneros estén llenos proveyendo toda clase de grano nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas bienaventurado el pueblo al cual así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor en junio estoy abriendo nuevas puertas de prosperidad confío en el flujo de la abundancia el universo está enriqueciendo mi vida estoy preparado para recibir riquezas inesperadas que transformarán mi realidad cada día de junio mi conexión con la riqueza se fortalece el portal de la riqueza está abierto para mí camino confiado hacia mi prosperidad este mes veo el dinero fluyendo libremente hacia mí atrayendo más prosperidad en junio cada uno de mis pensamientos de abundancia se materializa en realidad financiera confío y recibo el dinero viene a mí de fuentes esperadas y sorprendentes mi capacidad de atraer riqueza es ilimitada especialmente este mes junio es mi momento de prosperar en la luz de la abundancia atraigo y acepto riquezas pues es mi derecho divino prosperar declaro que junio estará lleno de bendiciones financieras y oportunidades de crecimiento el dinero es una certeza para mí este mes cada decisión que tomo abre abre caminos hacia más riqueza confío en que las fuerzas del universo están trabajando para llenar mi vida de dinero y éxito mi fe en el flujo de la riqueza atrae más abundancia de la que jamás imaginé en junio cada acción mía es un imán para el dinero y la prosperidad abrazo la riqueza que junio trae estoy destinado a prosperar con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el futuro próspero que me espera entrego mis intenciones al cuidado de San Cipriano y a las fuerzas divinas del universo agradezco por la riqueza que ya está en camino y por la abundancia que se manifiesta en cada aspecto de mi vida que las bendiciones recibidas se multipliquen y que la prosperidad sea una constante en mi camino me comprometo a usar estas dádivas con sabiduría y generosidad ayudando a mí mismo y a los demás oh glorioso San Cipriano guardián de las llaves que desbloquean los tesoros ocultos de la tierra y los mares invoco tu poderosa presencia en este mes de junio como tus devotos te pedimos humildemente que nos guíes por el camino de la prosperidad y la opulencia Santo Poderoso cuya sabiduría trasciende los tiempos y cuyos hechos aún resuenan en las esferas de lo invisible abre para nosotros el portal de la riqueza concédenos la gracia de comprender y aplicar los principios divinos de la abundancia que cada paso que demos sea guiado por tu luz que ilumina las oportunidades y aleja los obstáculos San Cipriano maestro de lo oculto y del conocimiento secreto enséñanos a magnetizar y atraer la fortuna que nuestras manos se abran para recibir y que nuestros corazones sean generosos para compartir que la riqueza fluya en nuestras vidas como un río caudaloso trayendo paz seguridad y la posibilidad de ayudar a los demás que en junio bajo tu protección e inspiración el dinero llegue a nosotros de maneras esperadas e inesperadas que nuestra fe y nuestra dedicación sean las llaves que abran las puertas del éxito financiero con tu intercesión San Cipriano que podamos prosperar crecer y glorificar al creador con nuestros actos y bendiciones recibidas con fe con fe y certeza confiamos en tu poderosa intercesión sabemos que a tu señal las riquezas del mundo pueden ser reveladas y entregadas a los verdaderos buscadores concédenos concédenos por lo tanto la sabiduría para buscar el valor para actuar y la gratitud para agradecer Salmo 23 el Señor el Señor es mi pastor nada me faltará en prados de tiernos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin Salmo 66 Aclamen a Dios con alegría habitantes de toda la tierra canten a la gloria de su nombre denle la gloria en la alabanza digan a Dios cuán admirables son tus obras por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre vengan y vean los actos de Dios admirable en sus hechos para con los hijos del hombre el convirtió el mar en tierra seca y por el río pasaron a pie regocijémonos en él se enseñorea con su poder para siempre sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él bendigan oh pueblos a nuestro Dios hagan que se escuche la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalasen nuestros pies tú nos has probado oh Dios nos has purificado como se prueba la plata nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua pero luego nos sacaste a abundancia entraré en tu templo con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros sacrificaré toros y machos cabríos vengan oigan todos los que temen a Dios y contaré lo que ha hecho por mi vida a él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad el Señor no me habría escuchado pero de veras Dios me ha escuchado él atendió a la voz de mi oración bendito sea Dios que no echo de si mi oración ni de mi su misericordia salmo 144 bendito sea el Señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío mi refugio y mi libertador mi escudo en quien he confiado el que sujeta los pueblos debajo de mí oh Señor que es el hombre para que pienses en él que es el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a un soplo sus días son como la sombra que pasa oh Señor inclina tus cielos y desciende toca las montañas y humeen despide relámpagos y dispersalos envía flechas y túrbalos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira oh Dios a ti cantaré un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas tú eres el que da victoria a los reyes el que rescata a su siervo David de la maligna espada rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio nuestros graneros estén llenos proveyendo toda clase de grano nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas bienaventurado el pueblo al cual así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor en junio estoy abriendo nuevas puertas de prosperidad confío en el flujo de la abundancia el universo está enriqueciendo mi vida estoy preparado para recibir riquezas inesperadas que transformarán mi realidad cada día de junio mi conexión con la riqueza se fortalece el portal de la riqueza está abierto para mí camino confiado hacia mi prosperidad este mes veo el dinero fluyendo libremente hacia mí atrayendo más prosperidad en junio cada uno de mis pensamientos de abundancia se materializa en realidad financiera confío y recibo el dinero viene a mí de fuentes esperadas y sorprendentes mi capacidad de atraer riqueza es ilimitada especialmente este mes junio es mi momento de prosperar en la luz de la abundancia atraigo y acepto riquezas pues es mi derecho divino prosperar declaro que junio estará lleno de bendiciones financieras y oportunidades de crecimiento el dinero es una certeza para mí este mes siento la energía de la prosperidad envolviéndome en junio estoy preparado para presenciar milagros financieros que el universo ha reservado para mí este mes cada decisión que tomo abre caminos hacia más riqueza confío en que las fuerzas del universo están trabajando para llenar mi vida de dinero y éxito mi fe en el flujo de la riqueza atrae más abundancia de la que jamás imaginé en junio cada acción mía es un imán para el dinero y la prosperidad abrazo la riqueza que junio trae estoy destinado a prosperar con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el futuro próspero que me espera entrego mis intenciones al cuidado de San Cipriano y a las fuerzas divinas del universo agradezco por la riqueza que ya está en camino y por la abundancia que se manifiesta en cada aspecto de mi vida que las bendiciones recibidas se multipliquen y que la prosperidad sea una constante en mi camino me comprometo a usar estas dádivas con sabiduría y generosidad ayudando a mí mismo y a los demás oh glorioso San Cipriano guardián de las llaves que desbloquean los tesoros ocultos de la tierra y los mares invoco tu poderosa presencia en este mes de junio como tus devotos te pedimos humildemente que nos guíes por el camino de la prosperidad y la opulencia santo poderoso cuya sabiduría trasciende los tiempos y cuyos hechos aún resuenan en las esferas de lo invisible abre para nosotros el portal de la riqueza concédenos la gracia de comprender y aplicar los principios divinos de la abundancia que cada paso que demos sea guiado por tu luz que ilumina las oportunidades y aleja los obstáculos San Cipriano maestro de lo oculto y del conocimiento secreto enséñanos a magnetizar y atraer la fortuna que nuestras manos se abran para recibir y que nuestros corazones sean generosos para compartir que la riqueza fluya en nuestras vidas como un río caudaloso trayendo paz seguridad y la posibilidad de ayudar a los demás que en junio bajo tu protección e inspiración el dinero llegue a nosotros de maneras esperadas e inesperadas que nuestra fe y nuestra dedicación sean las llaves que abran las puertas del éxito financiero con tu intercesión San Cipriano que podamos prosperar crecer y glorificar al Creador con nuestros actos y bendiciones recibidas con fe y certeza confiamos en tu poderosa intercesión sabemos que a tu señal las riquezas del mundo pueden ser reveladas y entregadas a los verdaderos buscadores concédenos por lo tanto la sabiduría para buscar el valor para actuar y la gratitud para agradecer Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me faltará en prados de tiernos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin Salmo 66 aclamen a Dios con alegría habitantes de toda la tierra canten a la gloria de su nombre denle la gloria en la alabanza digan adiós cuán admirables son tus obras por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre vengan y vean los actos de Dios admirable en sus hechos para con los hijos del hombre él convirtió el mar en tierra seca y por el río pasaron a pie regocijémonos en él se enseñorea con su poder para siempre sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él bendigan o pueblos a nuestro Dios hagan que se escuche la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalasen nuestros pies tú nos has probado oh Dios nos has purificado como se prueba la plata nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua pero luego nos sacaste a abundancia entraré en tu templo con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado te ofreceré te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros sacrificaré toros y machos cabríos vengan oigan todos los que temen a Dios y contaré lo que ha hecho por mi vida a él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad el Señor no me habría escuchado pero de veras Dios me ha escuchado él atendió a la voz de mi oración bendito sea Dios que no echo de sí mi oración ni de mí su misericordia salmo 144 bendito sea el Señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío mi refugio y mi libertador mi escudo en quien he confiado el que sujeta los pueblos debajo de mí oh Señor ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿qué es el hijo del hombre para que lo estimes? el hombre es semejante a un soplo sus días son como la sombra que pasa oh Señor inclina tus cielos y desciende toca las montañas y humeen despide relámpagos y dispersalos envía flechas y túrbalos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira oh Dios a ti cantaré un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas tú eres el que da victoria a los reyes el que rescata a su siervo David de la maligna espada rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio nuestros graneros estén llenos proveyendo toda clase de grano nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas bienaventurado el pueblo al cual así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor en junio estoy abriendo nuevas puertas de prosperidad confío en el flujo de la abundancia el universo está enriqueciendo mi vida estoy preparado para recibir riquezas inesperadas que transformarán mi realidad cada día de junio mi conexión con la riqueza se fortalece el portal el portal de la riqueza está abierto para mí camino confiado hacia mi prosperidad este mes veo el dinero fluyendo libremente hacia mí atrayendo más prosperidad en junio en junio cada uno de mis pensamientos de abundancia se materializa en realidad financiera confío y recibo el dinero viene a mí de fuentes esperadas y sorprendentes mi capacidad de atraer riqueza es ilimitada especialmente este mes junio es mi momento de prosperar en la luz de la abundancia atraigo y acepto riquezas pues es mi derecho divino prosperar declaro que junio estará lleno de bendiciones financieras y oportunidades de crecimiento el dinero es una certeza para mí este mes siento la energía de la prosperidad envolviéndome en junio estoy preparado para presenciar milagros financieros que el universo ha reservado para mí este mes cada decisión que tomo abre caminos hacia más riqueza confío confío en que las fuerzas del universo están trabajando para llenar mi vida de dinero y éxito mi fe en el flujo de la riqueza atrae más abundancia de la que jamás imaginé en junio en junio cada acción mía es un imán para el dinero y la prosperidad abrazo la riqueza que junio trae estoy destinado a prosperar con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el futuro próspero que me espera entrego mis intenciones al cuidado de San Cipriano y a las fuerzas divinas del universo agradezco por la riqueza que ya está en camino y por la abundancia que se manifiesta en cada aspecto de mi vida que las bendiciones recibidas se multipliquen y que la prosperidad sea una constante en mi camino me comprometo a usar estas dádivas con sabiduría y generosidad ayudando a mí mismo y a los demás oh glorioso San Cipriano guardián de las llaves que desbloquean los tesoros ocultos de la tierra y los mares invoco tu poderosa presencia en este mes de junio como tus devotos te pedimos humildemente que nos guíes por el camino de la prosperidad y la opulencia Santo poderoso cuya sabiduría trasciende los tiempos y cuyos hechos aún resuenan en las esferas de lo invisible abre para nosotros el portal el portal de la riqueza concédenos la gracia de comprender y aplicar los principios divinos de la abundancia que cada paso que demos sea guiado por tu luz que ilumina las oportunidades y aleja los obstáculos san cipriano maestro de lo oculto y del conocimiento secreto enséñanos a magnetizar y atraer la fortuna que nuestras manos se abran para recibir y que nuestros corazones sean generosos para compartir que la riqueza fluya en nuestras vidas como un río caudaloso trayendo paz seguridad y la posibilidad de ayudar a los demás que en junio bajo tu protección e inspiración el dinero llegue a nosotros de maneras esperadas e inesperadas que nuestra fe y nuestra dedicación sean las llaves que abran las puertas del éxito financiero con tu intercesión san cipriano que podamos prosperar crecer y glorificar al creador con nuestros actos y bendiciones recibidas con fe y certeza confiamos en tu poderosa intercesión sabemos que a tu señal las riquezas del mundo pueden ser reveladas y entregadas a los verdaderos buscadores concédenos por lo tanto la sabiduría para buscar el valor para actuar y la gratitud para agradecer salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará en prados de tiernos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios unjes unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por días sin fin salmo 66 aclamen a dios con alegría habitantes de toda la tierra canten a la gloria de su nombre denle la gloria en la alabanza digan adiós cuán admirables son tus obras por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre vengan y vean los actos de dios admirable en sus hechos para con los hijos del hombre él convirtió el mar en tierra seca y por el río pasaron a pie regocijémonos en él se enseñorea con su poder para siempre sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él bendigan o pueblos a nuestro dios hagan que se escuche la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalasen nuestros pies tú nos has probado oh dios nos has purificado como se prueba la plata nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua pero luego nos sacaste a abundancia entraré en tu templo con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros sacrificaré toros y machos cabríos vengan oigan todos los que temen a dios y contaré lo que ha hecho por mi vida a él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad el señor no me habría escuchado pero de veras dios me ha escuchado él atendió a la voz de mi oración bendito sea dios que no echo de si mi oración ni de mi su misericordia salmo 144 bendito sea el señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío mi refugio y mi libertador mi escudo en quien he confiado el que sujeta los pueblos debajo de mí oh señor que es el hombre para que pienses en él que es el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a un soplo sus días son como la sombra que pasa oh señor inclina tus cielos y desciende toca las montañas y humeen despide relámpagos y dispersalos envía flechas y túrbalos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira oh dios a ti cantaré un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas tú eres el que da victoria a los reyes el que rescata a su siervo David de la maligna espada rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio nuestros graneros estén llenos proveyendo toda clase de grano nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas bienaventurado el pueblo al cual así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo dios es el señor en junio estoy abriendo nuevas puertas de prosperidad confío en el flujo de la abundancia el universo está enriqueciendo mi vida estoy preparado para recibir riquezas inesperadas que transformarán mi realidad cada día de junio mi conexión con la riqueza se fortalece el portal el portal de la riqueza está abierto para mí camino confiado hacia mi prosperidad este mes veo el dinero fluyendo libremente hacia mí atrayendo más prosperidad en junio en junio cada uno de mis pensamientos de abundancia se materializa en realidad financiera confío y recibo el dinero viene a mí de fuentes esperadas y sorprendentes mi capacidad de atraer riqueza es ilimitada especialmente este mes junio es mi momento de prosperar en la luz de la abundancia atraigo y acepto riquezas pues es mi derecho divino prosperar declaro que junio estará lleno de bendiciones financieras y oportunidades de crecimiento el dinero es una certeza para mí este mes siento la energía de la prosperidad envolviéndome en junio estoy preparado para presenciar milagros financieros que el universo ha reservado para mí este mes cada decisión que tomo abre caminos hacia más riqueza confío en que las fuerzas del universo están trabajando para llenar mi vida de dinero y éxito mi fe en el flujo de la riqueza atrae más abundancia de la que jamás imaginé en junio cada acción es un imán para el dinero y la prosperidad abrazo la riqueza que junio trae estoy destinado a prosperar con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el futuro próspero que me espera entrego mis intenciones al cuidado de San Cipriano y a las fuerzas divinas del universo agradezco por la riqueza que ya está en camino y por la abundancia que se manifiesta en cada aspecto de mi vida que las bendiciones recibidas se multipliquen y que la prosperidad sea una constante en mi camino me comprometo a usar estas dádivas con sabiduría y generosidad ayudando a mí mismo y a los demás oh glorioso San Cipriano guardián de las llaves que desbloquean los tesoros ocultos de la tierra y los mares invoco tu poderosa presencia en este mes de junio como tus devotos te pedimos humildemente que nos guíes por el camino de la prosperidad y la opulencia Santo poderoso cuya sabiduría trasciende los tiempos y cuyos hechos aún resuenan en las esferas de lo invisible abre para nosotros el portal el portal de la riqueza concédenos la gracia de comprender y aplicar los principios divinos de la abundancia que cada paso que demos sea guiado por tu luz que ilumina las oportunidades y aleja los obstáculos san cipriano maestro de lo oculto y del conocimiento secreto enséñanos a magnetizar y atraer la fortuna que nuestras manos se abran para recibir y que nuestros corazones sean generosos para compartir que la riqueza fluya en nuestras vidas como un río caudaloso trayendo paz seguridad y la posibilidad de ayudar a los demás que en junio bajo tu protección e inspiración el dinero llegue a nosotros de maneras esperadas e inesperadas que nuestra fe y nuestra dedicación sean las llaves que abran las puertas del éxito financiero con tu intercesión san cipriano que podamos prosperar crecer y glorificar al creador con nuestros actos y bendiciones recibidas con fe y certeza confiamos en tu poderosa intercesión sabemos que a tu señal las riquezas del mundo pueden ser reveladas y entregadas a los verdaderos buscadores concédenos por lo tanto la sabiduría para buscar el valor para actuar y la gratitud para agradecer salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará en prados de tiernos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por días sin fin salmo 66 aclamen a dios con alegría habitantes de toda la tierra canten a la gloria de su nombre denle la gloria en la alabanza digan adiós cuán admirables son tus obras por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre vengan y vean los actos de dios admirable en sus hechos para con los hijos del hombre él convirtió el mar en tierra seca y por el río pasaron a pie regocijémonos en él se enseñorea con su poder para siempre sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él bendigan o pueblos a nuestro dios hagan que se escuche la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalasen nuestros pies tú nos has probado oh dios nos has purificado como se prueba la plata nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua pero luego nos sacaste a abundancia entraré en tu templo con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros sacrificaré toros y machos cabríos vengan oigan todos los que temen a dios y contaré lo que ha hecho por mi vida a él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad el señor no me habría escuchado pero de veras dios me ha escuchado él atendió a la voz de mi oración bendito sea dios que no echo de si mi oración ni de mi su misericordia salmo 144 bendito sea el señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío mi refugio y mi libertador mi escudo en quien he confiado el que sujeta los pueblos debajo de mí oh señor que es el hombre para que pienses en él que es el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a un soplo sus días son como la sombra que pasa oh señor inclina tus cielos y desciende toca las montañas y humeen despide relámpagos y dispersalos envía flechas y túrbalos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira oh Dios a ti cantaré un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas tú eres el que da victoria a los reyes el que rescata a su siervo David de la maligna espada rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio nuestros graneros estén llenos proveyendo toda clase de grano nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas bienaventurado el pueblo al cual así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor en junio estoy abriendo nuevas puertas de prosperidad confío en el flujo de la abundancia el universo está enriqueciendo mi vida estoy preparado para recibir riquezas inesperadas que transformarán mi realidad cada día de junio mi conexión con la riqueza se fortalece el portal de la riqueza está abierto para mí camino confiado hacia mi prosperidad este mes veo el dinero fluyendo libremente hacia mí atrayendo más prosperidad en junio cada uno de mis pensamientos de abundancia se materializa en realidad financiera confío y recibo el dinero viene a mí de fuentes esperadas y sorprendentes mi capacidad de atraer riqueza es ilimitada especialmente este mes junio es mi momento de prosperar en la luz de la abundancia atraigo y acepto riquezas pues es mi derecho divino prosperar declaro que junio estará lleno de bendiciones financieras y oportunidades de crecimiento el dinero es una certeza para mí este mes siento la energía de la prosperidad envolviéndome en junio estoy preparado para presenciar milagros financieros que el universo ha reservado para mí abrazo la riqueza que junio trae estoy destinado a prosperar con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el futuro próspero que me espera entrego mis intenciones al cuidado de San Cipriano y a las fuerzas divinas del universo agradezco por la riqueza que ya está en camino y por la abundancia que se manifiesta en cada aspecto de mi vida que las bendiciones recibidas se multipliquen y que la prosperidad sea una constante en mi camino me comprometo a usar estas dádivas con sabiduría y generosidad ayudando a mí mismo y a los demás oh glorioso San Cipriano guardián de las llaves que desbloquean los tesoros ocultos de la tierra y los mares invoco tu poderosa presencia en este mes de junio como tus devotos te pedimos humildemente que nos guíes por el camino de la prosperidad y la opulencia santo poderoso cuya sabiduría trasciende los tiempos y cuyos hechos aún resuenan en las esferas de lo invisible abre para nosotros el portal de la riqueza concédenos la gracia de comprender y aplicar los principios divinos de la abundancia que cada paso que demos sea guiado por tu luz que ilumina las oportunidades y aleja los obstáculos San Cipriano maestro de lo oculto y del conocimiento secreto enséñanos a magnetizar y atraer la fortuna que nuestras manos se abran para recibir y que nuestros corazones sean generosos para compartir que la riqueza fluya en nuestras vidas como un río caudaloso trayendo paz seguridad y la posibilidad de ayudar a los demás que en junio bajo tu protección e inspiración el dinero llegue a nosotros de maneras esperadas e inesperadas que nuestra fe y nuestra dedicación sean las llaves que abran las puertas del éxito financiero con tu intercesión San Cipriano que podamos prosperar crecer y glorificar al creador con nuestros actos y bendiciones recibidas con fe y certeza confiamos en tu poderosa intercesión sabemos que a tu señal las riquezas del mundo pueden ser reveladas y entregadas a los verdaderos buscadores concédenos por lo tanto la sabiduría para buscar el valor para actuar y la gratitud para agradecer salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará en prados de tiernos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por días sin fin salmo 66 aclamen a dios con alegría habitantes de toda la tierra canten a la gloria de su nombre denle la gloria en la alabanza digan adiós cuán admirables son tus obras por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre vengan y vean los actos de dios admirable en sus hechos para con los hijos del hombre él convirtió el mar en tierra seca y por el río pasaron a pie regocijémonos en él se enseñorea con su poder para siempre sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él bendigan o pueblos a nuestro dios hagan que se escuche la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalasen nuestros pies tú nos has probado oh dios nos has purificado como se prueba la plata nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua pero luego nos sacaste a abundancia entraré en tu templo con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros sacrificaré toros y machos cabríos vengan oigan todos los que temen a dios y contaré lo que ha hecho por mi vida a él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad el señor no me habría escuchado pero de veras dios me ha escuchado él atendió a la voz de mi oración bendito sea dios que no echo de si mi oración ni de mi su misericordia salmo 144 bendito sea el señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío mi refugio y mi libertador mi escudo en quien he confiado el que sujeta los pueblos debajo de mí oh señor que es el hombre para que pienses en él que es el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a un soplo sus días son como la sombra que pasa oh señor inclina tus cielos y desciende toca las montañas y humeen despide relámpagos y dispersalos envía flechas y túrbalos extiende tu mano desde lo alto rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira oh Dios a ti cantaré un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas tú eres el que da victoria a los reyes el que rescata a su siervo David de la maligna espada rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio nuestros graneros estén llenos proveyendo toda clase de grano nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas bienaventurado el pueblo al cual así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el futuro próspero que me espera entrego mis intenciones al cuidado de San Cipriano y a las fuerzas divinas del universo agradezco por la riqueza que ya está en camino y por la abundancia que se manifiesta en cada aspecto de mi vida que las bendiciones recibidas se multipliquen y que la prosperidad sea una constante en mi camino me comprometo a usar estas dádivas con sabiduría y generosidad ayudando a mí mismo y a los demás San Cipriano guíame siempre para que sea un canal de abundancia atrayendo riqueza no sólo para mí sino irradiándola a todos a mi alrededor honrado sea siempre tu poder místico y divino y tu luz sagrada de protección que así sea decretado es sellado está amén respira profundamente abre los ojos y agradece a Dios por este momento sagrado no olvides dejar en los comentarios con la ayuda de San Cipriano este mes el dinero fluirá en mi vida atrayendo prosperidad y riqueza amén su ayuda es muy importante comparte este vídeo con tus amigos y familiares y no olvides suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos y ayuda a que nuestra oración llegue a más personas gracias por acompañar nuestra oración que Dios te bendiga o no